Entonemos la canción Remar, remar, remar Que pronto me llevará A la dicha de bienestar Levanten nuestra voz Por nuestro litoral Que pronto tendrá Bolivia Otra vez su mar, su mar A la misma tierra hermosa Pocotilla me quedamos con por mar 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 A la dicha y bienestar Levantemos nuestra voz Por nuestro litoral Que pronto tendrá Bolivia Otra vez su mar, su mar Antofagasta, tierra hermosa Tocopilla, mexillones junto al mar Con cobija y calama Otra vez su mar, su mar Antofagasta, tierra hermosa Tocopilla, mexillones junto al mar Con cobija y calama Otra vez su mar-, su mar Otra vez su mar, su mar ¡Gracias!